¿Qué tal amigos de CineGamers? Entonces ahí les puse en el mapa en que parte es, de todas maneras creo que también en el video les pongo el nombre en la miniatura y todo ese tipo de cosas Muy importante amigos que lo intenten hacer en estas zonas en donde hay estos tipos como de puntos de electricidad Porque esto como que potencian mucho nuestras minas, entonces aquí es un hecho que si van a caer Si lo tiran fuera de estos puntos específicos que va a tener el mapa no van a hacer daño para que caigan, simplemente los van a medio aturdir y nada más Entonces por ejemplo ahí tiré a 3, tuve suerte, ahorita podría ser que se acerquen estos dos Hay veces que solo se acercan 2 y 2 pero hay varios puntos que no solo estos dos, hay más Solamente que tuve suerte que se acercan 3 y luego 2 pero busquen los puntos que hay por aquí Y luego porque aunque la gran mayoría de ustedes ya sabe como hacer esto Siempre hay alguien que me pregunta como hiciste ese movimiento y yo así pues mejora tus movimientos men Pero aquí está el movimiento para que lo vean, que vean que botones estoy apretando en caso de Playstation Para que luego no me salgan con que y que botones apretaste para hacer eso Entonces ahí está, recuerden que necesitamos conseguir también la barrera que están viendo aquí en la parte de arriba Como estoy haciendo golpes, 5, 6, 7 y como está subiendo la barrita en blanco Estamos muy cerca de poder, bueno en este caso ya conseguí el upgrade Entonces simplemente tengo que esperar a que vengan varios para que así sea un poquito mejor Y pues bueno en el proceso estoy consiguiendo más puntos y demás Y aunque pues obviamente no estoy golpeando, entonces por ejemplo ahí doy un salto y miren Me hice 5 de 10, no es obligatorio que tengan que ser los 10 justos Sino que pueden hacer 3 y luego otros 3, en fin, o sea no La verdad es que es bastante sencillo esto, esto está pregrabado O sea estoy poniendo mi voz después de para que luego no digan No, pero concéntrate en la pelea porque he tenido gente Que cuando estoy jugando este tipo de juegos y yo sí No, o sea esta parte no está, no estoy grabando mientras que hago las cosas O sea para que se da una idea de que las cosas las hago diferentes Y también les recuerdo que en este momento tenían bien poquitas mejoras De hecho hay algunos desafíos que sí les recomendaría mejor O una de dos, estar jugando en niveles muy fáciles Que cosa que a mí me da una pereza tremenda O si están jugando como yo en la máxima dificultad Entonces sí esperarse a que hayan desbloqueado diferentes habilidades Recuerden que en el modo digamos que normal del juego Ustedes pueden desbloquear hasta el nivel 20 No importa el nivel de dificultad que hayan escogido Y en su partida New Game Plus Que por eso para mí me gusta decirle primera vuelta y segunda vuelta A este tipo de cosas Ya en la segunda vuelta pueden subir a nivel 30 Y pueden hacer más cosas Pero bueno con el nivel 20 ya van a poder hacer más cosillas Yo aquí todavía no puedo hacer que Miles se sienta como un verdadero Spider-Man La verdad es que sí le manqué un poquitín Pero bueno espero que en algunos desafíos de combate Si pueda demostrar a Miles en toda su plenitud Y que se vayan para atrás y que digan Oh Dios mío Peter eres Spider-Man Pero bueno aquí ya una vez hecho eso Simplemente es deshacerse de los enemigos Como ustedes prefieran De hecho también se pueden esconder Y ir por ellos a escondidillas Que también hay trofeos por vencer a 50 enemigos Mientras que están en modo camuflaje y ese tipo de cosas Entonces ustedes deciden que creen que les venga mejor Por ejemplo aquí tengo que decidir que me conviene Si me cubro o si Si guardo esto Poder que tengo para un golpe más Cada quien desee que hacer Obviamente que si te hacen niveles muy sencillos Ni siquiera les deberían de pegar como a mí me pegan La verdad Por ahí está otro que hice con las minas Y miren como ahí tiro a 3 más Entonces nada más para que se den una idea Como les había mencionado Que hay más lugares De los primeros 2 que les mostré Simplemente vean esos puntitos dentro del mapa Y ya casi acabamos Ya deben quedar un par de enemigos por acá Para Ah bueno un par Aquí había 3 Que de hecho por aquí están medio sniperosos Entonces hay que tener cuidado sobre todo con estos Porque Al menos en la máxima que se puede Si pegan Bastante Bastante Más de lo que me gustaría Y creo que ya era la última No debe de quedar alguien por ahí Pero bueno También les voy a enseñar Por si tienen problemas En este caso Que los underground Tienen como que Un lugar secreto Que hay que destruir Con electricidad Y de miles Que es justamente acá De hecho si había acabado con los enemigos Por eso es que ahorita Ya me debe estar dejando O no Me acuerdo que igual Y quedaba uno Porque esto lo grabé Hace un par de días Pero como estaba también terminando De subir la world truck Que también está en la máxima dificultad Y estoy grabando trofeos Entonces pues bueno Todo lo pueden encontrar En la lista de producción Que les dejo aquí En la descripción de este video Junto con la guía De Marvel vs. Spider-Man Donde juegan con Peter Parker Y espero Cuando salga Marvel vs. Spider-Man 2 Tramen traerles la guía Entonces si estos videos Les ayudan Les gustan Saben que su like Siempre hace la diferencia Y también algún comentario Se agradece bastante Como este es el último De hecho cuando ya acabas esto Te bota el trofeo De haber acabado Con las secciones de Underground Que en los tres videos Se los voy a poner Para que sepan Que dependiendo De cual sección Tú hagas al último Pues va a ser eso No estoy muy seguro Por eso pues ya Ya terminamos Obviamente aquí Hay una caja De estos de los Underground Ya subí el video Donde les muestro Donde están las 35 cajas O ubicaciones De todo el juego Entonces chéquenlo También está en la lista De reproducción Nuevamente Gracias por Botarme en un video más Yo soy amigo Peter Y nos veremos En el siguiente video Que tengan un excelente día Y hasta la próxima Bye 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 bye